La Lluvia Tardía La Lluvia Serodia, ¿no es cierto, pastor? Así es Usted que vive en Brasil Bueno, vamos a ir al texto bíblico Bienvenido, pastor, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, muy bien Espero que tú también Y que nuestros amigos estén bien Bendecidos, cuidados, protegidos Y guiados por Dios en este día Pastor, yo me imagino que usted como vicepresidente De la Iglesia Adventista para Sudamérica Ha recorrido muchos países del mundo Y particularmente todos los países de Sudamérica Y el tema de los climas, de los tiempos De las lluvias, de las siembras Usted ha vivido cómo se da en cada país Cada situación Pero particularmente usted que conoce el Medio Oriente Sabe que allá hay tiempos y tiempos para sembrar Y tiempos para cosechar Y las lluvias son muy importantes Aquí el capítulo número 10, versículo 1 Dice, pedida a Jehová lluvia en la estación tardía Jehová hará relámpagos Y os dará lluvia abundante Y hierba verde en el campo cada uno ¿Qué es lo que busca el Señor con esta imagen de la lluvia tardía? Bien, el himno de Juárez dice lo siguiente O sea, Jesús en la Biblia se sigue este procedimiento En la enseñanza Llevar de lo conocido a lo desconocido De lo temporal a lo espiritual Por ejemplo, Jesús veía un sembrador que salía a sembrar Entonces él no estaba dando una clase de agricultura Estaba queriendo hacer una aplicación espiritual Pero miraba así y decía Bueno, el sembrador salió a sembrar Cuando sembró tiró la semilla Y la semilla cayó en tierra, en camino duro Entre las piedras, entre los espinos, en tierra buena Y después decía, bueno, el sembrador es el padre, es Dios O sea, llevaba de lo conocido, de lo que era común De lo que veía en sus ojos a lo espiritual Y con este tema pasa exactamente lo mismo Mira como Elena de Juárez lo comenta En el oriente, la lluvia temprana cae en la época de la siembra Es necesario para que germine la semilla Bajo su influencia fertilizadora Brota la tierna plantita La lluvia tardía que cae cerca del fin de la estación Madura el grano y lo prepara para la siega El Señor emplea este fenómeno de la naturaleza Para representar la obra del Espíritu Santo ¿Cuándo es la lluvia tardía? Cuando alguien entra en contacto con las páginas de Dios Con las páginas de la Biblia Con la obra del Espíritu Santo En lo que hablamos de experimentar el proceso de la conversión Una transformación de la vida Cuando como el salmista dice Crea Dios en mí un corazón nuevo Renueva un espíritu recto dentro de mí Cuando esa semilla cayó en un terreno fértil Comienza a dar frutos de arrepentimiento De perdón, de paz, de vida nueva Fue el Espíritu Santo Fue la lluvia temprana Que de alguna manera da inicio A mi vida espiritual cristiana De comunión, devoción y fidelidad con el Señor Pero eso no alcanza O sea, la plantita tiene que seguir creciendo Y tiene que seguir creciendo Y tiene que ser cultivada Y tiene que dar frutos Eso es lo que después la Biblia Y Elena de Juárez hablan Como lluvia tardía Es la lluvia que llega Ya para terminar de madurar el fruto Y para hacer la gran cosecha Esa es la maduración de la vida espiritual Esa es la maduración de la vida espiritual Hay algunas facciones que dicen Que para tener una maduración espiritual Hay que hablar en lenguas, por ejemplo No habría, o sea, no hay problemas Pero voy a explicar Dios puede utilizar el hablar en lenguas Como una manera de predicar el Evangelio Claro que puede Y de hecho lo hizo en los primeros tiempos Cuando cada uno entendía en su lengua ¿Cuál es el problema? Algunos creen que algunos sonidos especiales Que nadie entiende Es una manifestación de la presencia de Dios Cuando en la Biblia dice Que debería ser entendido Porque si no es entendido Entonces, ¿para qué Dios me va a permitir Hablar en lenguas Para que alguien que no entienda Sea, ¿qué? Edificado Sea salvado Dios sea alabado Dios sea honrado O traducido Dios puede utilizar esa respuesta O sea, ¿entendido o traducido? Sí, sí, está bien Porque yo voy a estar escuchando chino Y no lo entiendo Pero si alguien me lo traduce Todo bien Pero entonces tienes que entender Claro Para que sea de edificación para ti Y para la gloria de Dios Pero un sonido que nadie entiende No puedo decir que esa sea la manifestación Del Espíritu de Dios en mi vida Claro, porque son Bueno, hay facciones que determinan Cuando el Espíritu Santo está En la vida Pero aquí Zacarías está hablando De una manifestación Del Espíritu Santo Que se presenta en la maduración De la vida cristiana De la madurez Tal vez la otra pregunta Que siempre la gente se hace ¿Cuándo yo sé que me convertí? ¿Cuándo sé que tuve el proceso de conversión? Bueno, esa es una muy buena pregunta Porque algunos piensan que Tu preguntas a alguien ¿Tú eres salvo? Y algunos dicen Sí, sí, sí Y otros piensan que Una vez salvo Salvo para siempre Y otros tienen duda Y otros tienen miedo La conversión La conversión comienza Cuando te encuentras Con Cristo y su palabra Comienza cuando El Espíritu Santo Trabaja en ti Y tú reconoces Respondes Y actúas Y nunca termina Nunca termina Todos los días Estamos creciendo En esa conversión En ese proceso De justificación Que la Biblia Ensambla con la santificación Hasta que finalmente Llegue la glorificación ¿Y el bautismo? El bautismo es una manifestación Pública De que Dios Está obrando en nuestra vida Jesús dice El que no nace Del agua y del Espíritu No puede entrar En el reino de los cielos Yo te lo resumo así ¿De que está obrando O de que obró? No De que Dios obró Y de que Dios Va a seguir obrando Yo te lo voy a resumir así En la Biblia Hay cuatro nacimientos Dice El hombre nacido de mujer Nacimiento físico Natural Corto de días Y hastiado de sinsabores Ese nacimiento físico No alcanza Para ser ciudadano Del reino de los cielos Yo necesito Nacer otra vez ¿Y cómo es que Nacemos otra vez? Dice la Biblia Que somos renacidos Por la palabra Incorruptible De Dios Que vive y permanece Para siempre Cuando mi vida Se pone el contacto De las páginas De la Biblia Del mensaje de la Biblia Mi vida se transforma Reconozco mis pecados Soy perdonado Soy victorioso Sobre el mal Lo que antes me gustaba Ahora no me gusta Empiezo a tener Otra vivencia Voy a Juan capítulo 3 Y Jesús le dijo A Nicodemo Que era un dirigente religioso Un teólogo Y un conocedor De los oráculos divinos Jesús le dijo Nicodemo Hay que nacer de nuevo Y él quiso desviar el tema Y dice ¿Cómo puede un hombre Nacer siendo viejo? No, no, no No hablo del nuevo nacimiento físico Hay que tener otro nacimiento Porque ese nacimiento No alcanza Hay que nacer Del agua Y del espíritu ¿Qué es nacer del espíritu? El espíritu santo Transformando nuestra vida Nos hace nuevas personas ¿Qué es nacer del agua? Es el bautismo El agua no me hace nacer Si nací por la palabra Si nací por el espíritu El nacimiento por el agua Es la expresión pública De un nacimiento Múltiple Que se está realizando En mi vida Y que me prepara Para el cielo En la Biblia En la Biblia El espíritu santo Aparece como una persona Siempre Tú vas a Génesis Y cuando dice Que Dios creó al hombre Dice Hagamos Habla de un plural Hagamos Al hombre En nuestra imagen Ni semejanza En la Biblia El espíritu santo Habla En la Biblia El espíritu santo Gime En la Biblia El espíritu santo Se le puede mentir En Hechos Dice que Enanías y Zafira Le mintieron Al espíritu santo Si fuese una energía ¿Cómo le mentís Una energía? En la Biblia Habla del espíritu santo Como el consolador Como el acompañante En la Biblia Se presenta El espíritu santo Como una persona Dios el padre Dios el hijo Dios el espíritu santo ¿Tiene cuerpo? Cuando me decís Tiene cuerpo ¿Qué me decís? Si tiene un cuerpo Parecido al nuestro No, no Si tiene algún cuerpo De lo que sea No lo vemos Está claro No sé Cómo es De hecho Es un cuerpo Diferente al nuestro Que está lastimado Enmarcado Encuadrado Parecido al de Cristo Son cuerpos angelicales Pero no es una energía No es una corriente eléctrica Es una persona Si yo le puedo hablar Le puedo conversar Lo podría eventualmente abrazar Dice la Biblia eso Todo eso Muy bien Queridos amigos Vamos a hacer una pausa Muy breve Para seguir con Cree en sus profetas Interesante todo esto Me imagino que para usted también Yo voy aprendiendo No se crea Nunca es tarde en la vida Para vender algunas cosas Que el señor Le acompañe siempre No se vaya Ya estamos de vuelta con Cree en sus profetas Hola amigo ¿Estás listo para acompañarme En otra lectura? Escucha con atención Esta cita Dios ha señalado el camino Con los indicadores proféticos No se nos ha librado A depender de la sabiduría humana Los grandes carteles Indicadores Que el propio Dios Ha levantado Nos muestran Que la senda De la obediencia Es el único camino Que podemos seguir Con certidumbre Esta cita La encuentras En el libro Cristo Triunfante Y puedes adquirirlo Descargando la aplicación Del App Store O del Play Store Buscando Elena G. de White También te invito A que visites La página www.editorialaces.com Bueno Es una pena Que esté terminando Este programa Porque yo tenía Muchas preguntas más Para hacer Pero no se puede Ahora solamente Un pequeño resumen Un consejo final De parte del Pastor Bruno Gracias Pastor Patricio Lo bueno es que Él podrá seguir Preguntando En los próximos programas Pero que bueno Es que el Espíritu Santo Todos nosotros Necesitamos Encontrar respuestas Y el Pastor Pregunta Y yo pregunto Y usted pregunta Y el Espíritu Santo Tiene a través de su palabra Respuesta Para todos nosotros Para el presente Y para el futuro Vamos a permitir Ser guiados Por el Espíritu de Dios Señor Señor Gracias porque el Espíritu Nos convence De todo pecado Justicia Juicio Gracias porque el Espíritu Santo Nos guía a toda verdad Y gracias porque el Espíritu Santo Nos habilita Para vivir en fidelidad Que podamos en este día Estar viviendo En tu presencia Fielmente Te lo pido Y te lo agradezco En el nombre de Jesús Amén Que el Señor Le bendiga grandemente Muchas gracias Por estar con nosotros El saber que usted Cada día está allí Que hace comentarios Ahí en el Youtube O de alguna forma Se comunica con nosotros Nos agradece Nos dice que estamos bien Que estamos mal Eso nos anima Y por otro lado Saber que podemos llegar A usted con un complemento Esto es muy breve Para estudiar la Biblia Pero usted puede estudiarla Más profundamente Vaya a la página De nuevotiempo.org Y allí en la pestaña De Escuela Bíblica Elija cualquiera De los cursos bíblicos Que tiene Nuevo Tiempo Para ofrecerla a usted Gratuitamente Puede ser A través de bajarlos En PDF Usted se inscribe Puede pedir oraciones También le puede llegar A su casa En forma gratuita Hay muchas maneras Que nosotros hacemos Para que usted No deje de ser Un estudiante de la Biblia Muchas gracias Por estar una vez más Con nosotros Que el Señor le bendiga Hasta un próximo programa ¡Suscríbete al canal!